Hey, ¿qué onda mis amigos de Gol Viral? Arrancamos con las mejores novedades del día. Perú sumó un lamentable capítulo más en las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Perdió 2 a 0 ante Bolivia con goles de Henry Vaca y Ramiro Vaca en el estadio Hernando Siles, sumó su cuarta derrota de manera consecutiva y bajó a la última posición de la tabla. El volante Renato Tapia fue el primero en hablar tras la dura caída en La Paz y sorprendió con sus palabras. Por ese motivo, muchos cuestionaron al actual jugador de Celta de Vigo, entre ellos Sergio Ibarra. El popular Checho, exfutbolista y ahora comentarista deportivo, explotó luego de escuchar sus declaraciones. ¿Un jugador de la selección no le interesa y no ve la tabla? ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando con los jugadores de ahora? Lo conozco a Renato porque estuvimos conversando hace tiempo. Decían que podía ser el futuro capitán. Pero, escúchame Renato, no puedes decir eso. Tú tienes que vivir. Es tu trabajo. Tienes que ser profesional. Fue lo primero que dijo el exdelantero. Conforme pasaron los segundos, Ibarra subió el tono de su comentario al extremo de poner en tela de juicio el compromiso de Tapia. ¿No te interesa mirar la tabla de posiciones? Estás último. Te tiene que dar vergüenza decir esas cosas. ¿Dónde está el profesional que siempre saltó por la selección? La tabla la tienes que mirar siempre. Tienes que ser más profesional, más dedicado. No solamente estás jugando tú, sino que tienes un país detrás tuyo que confía en ti. El ahora conductor de Latina TV continúa increpando al futbolista de 28 años. ¿Cómo vas a decir que no te interesa y que no miras la tabla? Por favor, ¿dónde estamos? El martes y no le ganan a Venezuela. Quiero verte. A ver si miras la tabla el martes. Ya dejen los jugadores de decir esas cosas. Métanse en la selección. Vayan y ganen. Saquen resultados. Es preocupante lo que está pasando. Comentó el Checho. Es preocupante lo que está pasando. Cinco partidos sin hacer un gol, sin tener llegada, perder todos los partidos. Son la peor selección. Estamos últimos. Tenemos siete goles en contra y ninguno a favor. Hasta Bolivia tiene cuatro goles. Y eso lo que tú vienes y empiezas a hablarle al hincha que está sufriendo en su casa. Por favor, Renato vamos, loco. Eso no sirve. Finalizó Ibarra. ¿Qué dijo Renato Tapia? El volante defendió al entrenador de la Blanquir Roja, quien recibió múltiples críticas en las últimas horas. Este es un grupo y siempre se ha caracterizado como tal. Sabemos que son momentos difíciles, pero no le damos la espalda a nadie. Juan es un entrenador con un comando técnico muy bueno. Asimismo, le mandó un mensaje a los hinchas del equipo de todos de cara a los siguientes compromisos clasificatorios. No hay que seguir en esto. Si vamos a seguir cuestionando, nos vamos a hundir todos, vamos a pisarla a mí. Y no vamos a poder avanzar. Hay que seguir hacia adelante, pensar que podemos hacer las cosas bien. Pero, lo que causó la molestia del Checho Ibarra fueron las siguientes palabras. No me interesa la verdad. No veo la tabla. Veo el rendimiento del equipo. Creo que eso vale más que cualquier cosa. Como lo dije antes, es un partido, ante Venezuela, para salir de esto y levantar. Afirmaba Renato Tapia. Escuchemos lo dicho por el conductor argentino en Latina Noticias. Se rodaba muy rápido. Horrible, horrible. Pero bueno, te puedo dar mil excusas ahora, pero ya está. Bolivia nos ganó cero, nos ganó bien con lo que tiene y ya está. Ustedes no han estado acostumbrados a esta situación. Hoy es último. ¿Cómo hay que afrontarlo ahora? No, no me interesa la verdad. No veo la tabla. Veo el rendimiento del equipo. Creo que con eso vale más que cualquier otra cosa. Y como lo dije antes, necesitamos un partido para levantar y salir de esto. Y estoy seguro que pronto va a pasar. ¿Un jugador de la selección no le interesa y no ve la tabla? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los jugadores hoy en día? Lo conozco, Renato, porque estuvimos conversando hace tiempo. Decían que podía ser el futuro capitán, pero escúchame, Renato, no puedes decir eso, hermano. Tú tienes que vivir. Es tu trabajo. Tú tienes que ser profesional. 33 millones de peruano. Tenemos la mejor hinchada. Al peruano, tú te vas a jugarla con chichín allá para allá y tú entras al estadio y están todos los peruanos ahí alentándote. ¿Y no te interesa mirar la tabla de posición? Que estás último. Te tiene que dar vergüenza, loco. Decir esas cosas. ¿Dónde está el profesional que siempre salto por la selección, hermano? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? La tabla la tienes que mirar siempre. Tiene que ser más profesional, más dedicado, porque no solamente estás jugando tú, sino que tienes un país atrás tuyo que confía en ti y en la selección. ¿Cómo vas a decir que no te interesa y que no miras la tabla? Por favor. ¿En qué estamos? ¿Qué está pasando, loco? El martes, si no le ganan, si no le ganan a Venezuela, quiero verte. A ver si mira la tabla el martes. ¿Entiendes? Por favor, ya dejen los jugadores de empezar a decir esas cosas. Métasen en la selección. Métasen y vayan y ganen. Saquen resultados, porque sí, es preocupante lo que está pasando. Cinco partidos sin hacer un gol, sin tener llegada, perder todos los partidos, son la peor selección, estamos últimos. Tenemos siete goles en contra y no tenemos ningún gol a favor. Hasta Bolivia tiene cuatro goles. Paraguay tiene un gol, tiene Paraguay. Y nosotros ni un gol tenemos. Ni siquiera llegamos al área, porque tuvimos dos llegadas, el cabezazo de la Padula y el remate de Advinco. Después no tenemos nada. Y eso es lo que tú vienes y empiezas a hablarle a la gente, al hincha que te está mirando y que está sufriendo de su casa. Por favor, Renato. Vamos, loco, vamos. Eres un jugador. Carlos Zambrano fue uno de los protagonistas de la selección peruana en el partido contra su similar Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. El Kaiser fue elegido por Juan Reynoso para ser titular en La Paz, pero no todos estuvieron de acuerdo con esta decisión. De hecho, Coqui González arremetió contra el defensor en la previa del choque. Durante la transmisión en vivo del encuentro emitido por Latina, minutos antes del pitazo inicial, el periodista deportivo reprochó el estado físico del jugador de Alianza Lima, pero de igual forma confió en que podría hacer un buen papel en el estadio Hernando Siles Reyes por el bienestar de la Blanquirroja. Yo quisiera que Zambrano sea tan bueno en el partido de hoy como es escapándose de la nutricionista de Alianza Lima, que no lo ve hace cuatro semanas. Eso quisiera, que tenga ese nivel de rendimiento, que se escape tan bien como de la nutricionista, señaló. Coqui González expuso en su canal de YouTube todos sus argumentos por los que Carlos Zambrano no debía ser titular. El periodista deportivo aseguró que el defensor peruano no pasa por un buen momento futbolístico y así lo reflejó precisamente en la definición del título de la Liga 1 2023 contra Universitario. Nadie va a discutir que Zambrano es un jugador excepcional, que ha tenido una carrera maravillosa y que en la selección ha tenido rendimientos importantes, pero hoy no es un buen momento para él. No jugó una buena final, tiene responsabilidad en el gol de Orejas Flores, pero además, físicamente no está bien, apuntó al comentarista de Latina. Escuchemos un poco de su análisis. Sentimos que estamos cada vez más lejos del Mundial. Es lamentable. Es lamentable tener que decir todo esto, es lamentable tener que intentar sacar comentarios o sacar comentarios de situaciones donde lamentablemente tuvimos razón, porque a mí me molesta tener la razón con respecto a algunas precisiones que dimos anoche con la alineación que proponía Juan Reynoso para el partido ante Bolivia. Y repito, lamentablemente tuvimos razón porque es bacán cuando uno habla con sus patas y le dice, te dije, no, eso es bacán, es chévere, uno se siente bien, se siente el que sabe. Pero a mí me molesta, pues, me jode, me jode haber tenido razón. Me molesta haber acertado y anticipado el mal momento físico y futbolístico de Carlos Zambrano. Me molesta haber sostenido hace varias, varias, varias semanas que Renato Tapia hoy te rinde mejor de zaguero central que de volante central, que hoy no tiene la dinámica para jugar de volante central. Eso no significa que sea peor o mejor jugador. No, son dos cosas totalmente distintas. Me molesta, me molesta ver que el entrenador con toda la cantidad de errores que tiene Juan Reynoso también tiene razón en algunas cosas y en errores puntuales de futbolistas como no controlar una pelota con la pierna adecuada, caso Brian Reina en el segundo tiempo, pase largo de Paolo Guerrero, le intenta controlar con la parte externa, el pie derecho atacando por la izquierda. Una situación totalmente equivocada en el concepto, en el fundamento técnico. Aquí hemos dicho hasta el hartazgo que tenemos que olvidarnos ya del proceso Ricardo Gareca. Que es momento de pasar la página y que venga el entrenador que venga y si reemplaza Reynoso quien sea. Olvidémonos Ricardo Gareca. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que fue Agustín Lozano quien nos obligó a olvidarnos de Ricardo Gareca. No olvidemos que fue Agustín Lozano quien decidió contratar y traer a Juan Reynoso como entrenador de la selección nacional. Por eso, Agustín Lozano, así como te aconsejamos y te dijimos, da la cara, aparece y nos hiciste caso y mandaste tu comunicado, bien mudo que nos sigues, gratis te hacemos la asesoría a pesar de que tú llamas para que nos quiten la chamba, a pesar de que te moleste, llamas a los medios, sácalo Pocqui, bien mudo, te hacemos la chamba, aconsejale, que dé la cara, que salga y que respalde a su DT, al DT que Agustín Lozano puso en la selección peruana de fútbol. Y bueno mis amigos de Gol Viral, agradecemos su fiel sintonía. ¿Qué opinas de la dura derrota de la selección peruana a manos de Bolivia? Comenta tu opinión en la parte de abajo, nos vemos pronto.